qué tal chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito star wars ccg unboxing en español porque me tenéis que reconocer que este es el único canal en español de star wars ccg unboxing y además me tenéis que reconocer que este es el único canal en el mundo que cuenta lo que yo cuento simplemente ver las listas de reproducción de cómo se juega que tendréis aquí abajo en los comentarios y el resto de listas de distribución en cuanto a un box y en cuanto a un montón de cosas estoy contando lo que muy poca gente cuenta y lo estoy contando de una forma única y exclusiva por eso chavales si os gusta este canal madre mía la lioparda si os gusta este canal rapa tío es que la lia es parda la mínima si os gusta este canal darle a like suscribirse compartir comentar y patrocinar para que esto crezca bueno después del spam vamos a pasar a explicaros un concepto súper importante que tiene que ver con las cartas únicas de personajes y que tiene que de personajes sí y que tiene que ver con ciertos ítems que son únicos y cierto tipo de cartas vale que voy a pasar a explicaros ahora mismo de acuerdo el todos los vídeos incluido el de la división de cartas por única restringidas o genérica lo tendréis abajo en el enlace en la caja de comentarios en la lista de reproducción de cómo se juega cómo jugar bien vamos a ello qué concepto es este concepto es el concepto de persona que quiere decir que todas las cartas del mismo personaje es la misma persona aunque cada una de las cartas son cartas distintas eso quiere decir que si yo tengo en la mano estas cartas y hay una carta que juega el oponente en este caso el lado oscuro que me dice si tienes cartas iguales en manos deberás tirarlas yo no debería tirar ninguna porque los nombres de las cartas son distintas de acuerdo los nombres de las cartas son distintas con lo cual tengo cartas distintas tengo a la misma persona en inglés se dice igual se dice persona vale como suena persona 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 de persona de p r s o n a persona creo que lo he letreado bien si no lo he letreado bien me lo decís en los comentarios y son cartas distintas porque tienen nombres distintos pero afecta al mismo personaje a la misma persona vale eso quiere decir que yo puedo sustituir una por otra teniendo en cuenta una serie de normas de acuerdo voy a repasar voy a repasar si esto ya lo he dicho si ya he dicho que el nombre de la carta vale tal entonces yo tendría esto por por los nombres técnicos que utilizan en las reglas esto sería un carácter o personaje de acuerdo esto sería otro carácter o personaje esto sería otro carácter o personaje y esto sería otro carácter o personaje porque son es en la misma persona es el mismo look pero en distintas etapas ha ido evolucionando vale empezó siendo el granjero súper depauperado que soñaba con volar pasó a ser el granjero menos depauperado que se que perdió el miedo y se fue con obiwan os estoy jodiendo las películas pero es que si estáis aquí no las habéis visto no sé qué hacéis luego pasó a ser el comandante skywalker en hot que ya había volado la estrella de la muerte y todas las historias y luego pasó a ser el maestro look ahí que iba a rescatar a su querido amigo han solo del palacio de java si no habéis visto las películas de star wars y estáis viendo este vídeo ya podéis ver estas joyas del mundo por favor chavales apoyarme en los comentarios que la gente tiene que ver esto bueno aquí va que me pongo a ver y se me pira y el vídeo empieza a durar al pedo cada una de estas cartas vale son cartas distintas porque tienen un nombre distinto y pertenecen a personajes distintos pero sin embargo vale porque el nombre del carácter o personaje vale es el que viene en la carta pero sin embargo todas son de la misma persona que es la persona de look de acuerdo el que era protagonista en la trilogía original y en las posteriores estas que hizo disney que bueno prefiero no comentar pues es la misma persona de nuevo en inglés se llama también persona como en español vale cómo funciona esto bien las personas se pueden sustituir por otra porque como recordamos las cartas únicas sólo puede haber una en juego de acuerdo y las personas se pueden sustituir una por otra como se sustituyen las personas vale pues vamos a imaginar que yo tengo a look aquí en el pantano vale y he bajado a look he bajado a este look vale y tengo esta semana he bajado vamos a ponerlo a un lado para que lo veáis para ello tengo a look en el pantano y he bajado esta semana de acuerdo y tengo tengo esta semana y he bajado a este vale la primera regla para sustitución es que sólo la puedo sustituir en el despliegue la segunda regla para sustitución de personas es que sólo puedo hacer una por turno vale yo en un turno podré sustituirle por uno de estos y la tercera es que el poder y la habilidad tienen que ser mayor o iguales eso quiere decir que a este 3 power 3 ability 4 que tengo en el pantano vamos a ver ahí power 3 ability 4 que tengo en el pantano lo podré sustituir por este lo podré sustituir en principio por este pero por este no lo puedo sustituir porque tiene power 2 ability 3 tiene la misma que no tiene ni el mismo poder ni el mismo ability 10 menor con lo cual por este no lo puedo sustituir lo podré sustituir por otros dos y otra de las reglas es que tengo que respetar las restricciones que vengan en la caja de texto aquí tenemos al look que dice a ver enfocarme bonito ahí está deploy only on hot ahí lo tenemos vamos a ahí lo podéis ver en grande deploy only on hot commander luke skywalker sólo lo puedo desplegar en hot eso quiere decir que el pantano que está en que es él yo no puedo de sustituir por este es con lo cual sólo podría sustituirla por esta bien y bueno ya he dicho que ambas versiones de la carta son cartas distintas y toda la historia como funcionaría vale pues en mi fase de despliegue sólo en la fase de despliegue yo cojo y digo pues voy a sustituir a la persona de éste cojo la cambio porque cumplo todas las características que acabo de contar y la carta antigua iría a la más al mazo de perdidas para ver qué es eso del mazo de perdidas y todo ese tipo de historias aquí en la lista de distribución de abajo y aquí tendréis vale un enlace al vídeo donde explico qué es el mazo de perdidas el mazo de usadas y todo eso en el vídeo de el ciclo de la fuerza o life force bien continuamos esa es la regla de sustitución de personas que es lo que ocurre que como estamos hablando de cartas únicas aquí hay una cosa muy interesante bien vamos a imaginarnos y la última cosa es que si yo tengo a este look vamos a vamos a cambiar el pantano por el paper city vale vamos a poner a este vamos a ponerlo en tatuín vale ya está en tatuín es que esta localización no se puede desplegar en tatuín vamos a ponerlo aquí vale de acuerdo entonces yo tengo a look tengo a esta tengo a este y que luego ocurre que yo a luz lo tengo armado con su sable de acuerdo entonces cuando yo lo despliego por este que lo podría desplegar lo podría desplegar por este por este no lo podría desplegar por la restricción de por la restricción de la caja de texto vale yo lo puedo desplegar por este vamos a ponerle este los objetos que tenga de los que sea poseedor pasan de la carta antigua a la carta vieja salvo 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 que en el texto de los objetos que posea ya tanto sean armas o devices vale tendréis por aquí el enlace de los distintos tipos de cartas por mecánica de juego vale me impida que pase de uno a otro en el caso de que por restricciones de la caja de texto no pueda pasar del antiguo del antiguo del nuevo propietario sea del antiguo propietario al nuevo vale que es la misma persona distintos personajes de acuerdo esta carta iría a perdidas y la perdería bien bien que más cosas que más cosas vamos a ver cosas interesantes vamos a imaginarnos que yo tengo tengo space por city y tengo en tatuín space por city prefix office y yo tengo yo tengo a master look aquí solito y vamos a dejar estos aquí tengo hablando con el sable de look de acuerdo son todo cartas únicas de acuerdo estoy jugando con una carta única el lando es una carta única vale y tengo hablando con el sable de look vale le he puesto hablando el sable de look y resulta que yo tengo en la mano y quiero bajar a este que esta carta es la carta de look con el arma en la mano cual es del mismo modo que estaba y del con su arma aquí está look con su arma que es lo que pasa pues que para poder bajar esa carta para poder hacer la sustitución de la persona yo tendría que mover o alando aquí y pasarle el arma a look y ya podría hacer la sustitución o por el otro lado mover a look aquí pasarle el arma y ya podría hacer la sustitución por el personaje que tiene el arma única que es lo que ocurre que vosotros como buenos fans de star wars sabéis uy vosotros como buenos fans de star wars sabéis aquí el señor look ha tenido durante toda esa historia dos sables el sable de look y el sable de anakin el sable de anakin es de anakin el sable de look es de look no lo pone por ningún lado habría que verlo pero esto es look con su sable con lo cual si yo tengo estos son dos cartas distintas si yo tengo alando con el sable de anakin y tengo a look con el sable de look yo voy a poder sustituir a la persona de look con su sable por estas dos cartas y estas dos cartas irían al mazo de perdidas vale bien que más cosas que más cosas vamos a agruparlas porque si no me pierdo vale ahora yo tengo ahora yo tengo alando con el sable de anakin a look con el sable de look y resulta que el lado oscuro tiene esta carta que es la misma carta porque tiene el mismo nombre y es la misma persona que es lo que pasa que es lo que pasa pues si este señor o sea yo en mi turno vale yo en mi turno que soy el lado oscuro quiero esto estaría así porque yo soy el lado oscuro y el otro es el lado bueno venga vamos a hacer el lado luminoso yo soy el lado luminoso y el otro señor en el lado oscuro quiere bajar a este ¿qué es lo que pasa? que sustituye uno por otro sin bajar ningún coste de despliegue la carta antigua pasa a sustituirse por la carta nueve funcional el texto de la carta nueva este se iría a mi mazo de perdidas ¿y qué pasa con la carta del arma? la carta del arma es de light side vale se perdería y este se quedaría aquí porque esta carta no puede pasar al otro lado salvo salvo que sea robada dos robadas que ya veremos ese tipo de reglas ¿de acuerdo? bien ¿qué demás cosas? vamos a ordenarlo que si no me pierdo fijaros que estamos estamos hablando de que una carta un personaje ¿vale? una persona pasa de un lado a otro simplemente por sustituirla eso es muy gordo señores en la estrategia de este juego es muy gordo vamos a ordenar esto y vamos a ordenar esto una aquí está ahora bien más cositas yo tengo yo tengo Dantuin y tengo Kifex ¿de acuerdo? o sea yo tengo Tatuin y tengo Kifex bien ¿qué es lo que ocurre? vamos a imaginarnos que yo tengo a Red 5 con Luke pilotando ¿vale? y por otro lado por otro lado tengo a R2 que está montado en Tatuin en la Tantib 4 y yo quiero bajar esta carta ¿qué pone aquí? es una carta única que tiene a Artuditu en R5 eso quiere decir que tengo a la persona de Artuditu en la nave única a la persona única de Artuditu en la nave única de R5 con lo cual si yo quiero bajar esta carta pasará lo mismo que con el sable tendré que mover una aquí y hacer una transferencia de R2 a este o mover esta aquí o sea tiqui 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 la muevo aquí el R2 viene aquí y ya puedo coger y decir esta va a perdidas esta va a perdidas R5 va a perdidas y tengo a Luke con R2 en R5 ¿de acuerdo? en caso en caso de que yo no haga esa transferencia de R2 a R5 no podré bajar esta carta porque no podría haber porque no podría haber dos copias uy no esta no aquí porque no podría haber dos copias de R2 en juego ¿vale? aquí tengo R2 ¿dónde se ha perdido? aquí está porque no podría haber dos copias de R2 en juego ¿de acuerdo? R2 Artuditu aquí tengo dos cartas en una ¿vale? aquí tengo dos cartas en una que es Artuditu en R5 aquí tengo la misma carta R5 y aquí tengo R2 que es Artuditu ¿de acuerdo? Arturito como dicen en la versión doblada latinoamericana me encanta ¿vale? bien para yo poder bajar esta carta y sustituirla por estas dos estas dos tienen que estar en el mismo sitio no pueden estar en sitios distintos ¿de acuerdo? bien y con esto y con esto y con esto repito ambos lados en la regla de unicidad afecta a ambos lados que una carta sea única afecta a ambos lados con esto creo que he terminado de contaros todo el tema de personas y el tema de sustituciones ¿vale? bien pues nada chavales bueno dejo esto aquí yo me despido si me dejo algo voy a repasar el guión para no tenerlos ahí pendientes si me dejo algo estará al final del vídeo si el vídeo acaba aquí en mi despedida voy a volverme a hacer otro spam de estos que molan Star Wars CCG Unboxing en español acordaros darle a like suscribirse compartir que me ayudáis un montón comentar y patrocinarme para que podamos crecer juntos si no hay nada que continúe es que os he contado todo lo que viene en el guión nos vemos hasta luego venga voy a despedir en plan real hasta luego hasta luego bueno chavales con la última luz del día que queda lo he mirado y efectivamente ahí lo tenemos no se especifica en la carta lo estoy marcando con Leia a ver no se especifica en la carta que Luke va armado con su propio sable que Leia va armada con su Leia's Blaster Rifle ahí lo veis Leia's Blaster Rifle Han va con su pistola ahí lo tenemos a ver ahí está ahí se ve bien Han's Heavy Blaster Pistol Chihuacan va a ver Chihuacan 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 va con un Blaster Rifle ordinario no va con su Bowcaster así que no habría problema y Vader obviamente va con Vader's Lightsaber así que en todas las cartas estas no se especifica el tipo de arma que tenemos así que a la hora de sustituir una persona tenemos que tener mucho mucho cuidadito chavales pues ahora sí esto es todo disfrutar del vídeo chao ¡Hasta la próxima! Chihuacan